¿Eres de los que colocas el freno de mano cuando la luz del semáforo está roja? Tienes que escuchar esta información. No podemos negar que a veces abusamos de él. El freno de mano es para casos de emergencia. Es un sistema alternativo si fallan los frenos principales. El freno de mano se usa cada vez que te estacionas. No importa si te encuentras en una cuesta o en un estacionamiento nivelado. Si usas transmisión automática o manual. O si las condiciones climáticas son buenas o malas. En una situación normal debes usar el freno de mano a la hora de estacionarte. En caso de emergencia, si no puedes detener tu auto. Sube lentamente la palanca de freno de mano o pisa el pedal para detenerlo completamente. Nunca, pero nunca utilices el freno de mano cuando vayas a una velocidad excesiva. Esto puede provocar un grave accidente ya que el mismo está diseñado para inmovilizar el auto. Contrario a los frenos principales que reducen la velocidad poco a poco hasta que se detienen. Nunca debemos olvidar quitar el freno de mano antes de arrancarlo. Cuando conduces un carro con el freno de mano puesto, además de provocar un fuerte olor a quemado, se desgasta rápidamente el sistema. Si no usas este freno puede oxidarse. Por eso, el usarlo a la hora de estacionarte es una manera de ver si está funcionando bien. Ahora que ya lo sabes, utiliza tu freno de mano correctamente para que tu auto te dure unos cuantos años más. ¡Gracias!